El 19 de septiembre pasado, hace apenas 50 días, un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter azotó a la Ciudad de México y a gran parte del país. El resultado, más de 360 personas perdieron la vida y todos los edificios que se derrumbaron equivalen a todo lo que se construyó en México durante 2016. Todo un año de trabajo se derrumbó en segundos. Yo estaba en el piso 37 en mi oficina cuando sucedió el terremoto. Cuando logramos evacuar el edificio, inmediatamente le dije al equipo, su trabajo durante estos días es salir a ayudar. Apliquen sus superpoderes en beneficio de aquellas personas que resultaron afectadas. Y para mí era la única respuesta posible, porque para mí y para millones más de jóvenes mexicanos, los héroes más cercanos de la vida real que tenemos son los topos. Aquellos valientes que en el terremoto de 1985, que por cierto también sucedió un 19 de septiembre, salieron a las calles a arriesgar sus vidas, a sacar a los sobrevivientes de los escombros, a reconstruir la ciudad. Por eso, para mí era la única alternativa. Y también para muchos más jóvenes, muchos de ellos emprendedores. Para mí uno de los ejemplos más inspiradores fue el de Yalo, una joven startup mexicana dedicada a utilizar inteligencia artificial para mejorar la relación de empresas con sus clientes. Estos emprendedores de Yalo, en 48 horas, crearon una herramienta con inteligencia artificial capaz de atender las solicitudes de millones de mexicanos que tenían preguntas vitales después del terremoto. ¿Qué fue lo que hicieron en estos 48 horas? Primero, tomaron todas las conversaciones en redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, y las pasaron a través de una red neuronal, un proceso de machine learning o aprendizaje de máquinas no supervisada. Después usaron análisis de sentimiento o sentimentanálisis para priorizar todas las necesidades de la población y finalmente las geolocalizaron. De esta forma generaron un chatbot que vincularon a la página oficial de Facebook del gobierno de México. De tal forma que te podías meter a Facebook, visitar la página del gobierno mexicano y en la parte del chat ibas a encontrar un chat especial que ayudó a millones de personas a, por ejemplo, reportar un edificio dañado, encontrar un familiar o amigo desaparecido entre los cientos de albergues y hospitales o incluso encontrar teléfonos de emergencia. Esto posible gracias a una tecnología que hace 10 años no estaba en nuestro acceso y que hoy ayudó a que millones de personas tuvieran respuestas veloces, pertinentes y certeras en un momento de gran urgencia. Quizá algunos de ustedes se están preguntando ¿qué es esto de machine learning o aprendizaje de máquinas? Machine learning es la ciencia de ayudar a las computadoras a analizar, a identificar patrones y tendencias en bases de datos gigantescas. Y les voy a poner algunos ejemplos para que vean de qué se tratan y los diferentes estadios de inteligencia artificial que ya existen. El nivel más básico son las máquinas reactivas. Este es el tipo de inteligencia artificial que por ejemplo te sugiere una película en Netflix o que ordena tu muro en Facebook. Este tipo de inteligencia artificial es la que estuvo detrás de Deep Blue, la máquina que le ganó a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. En un nivel un poco más avanzado están las máquinas con memoria limitada. El ejemplo perfecto son los automóviles autónomos. Estos coches que se manejan solos tienen una memoria de corto plazo, pero también tienen una memoria de largo plazo que contiene las calles y los semáforos. Pero para funcionar están obligados a tener una memoria de corto plazo que contiene la ubicación de los peatones y de otros automóviles. Un tercer tipo un poco más avanzado son las máquinas con una teoría de la mente. Esta es la inteligencia artificial que usó Yalo para crear el chatbot que atendió a millones de mexicanos después del terremoto. Este tipo de inteligencia artificial es con la que ustedes han mantenido conversaciones y les han hecho preguntas, por ejemplo Siri o Cortana. Este tipo de inteligencia artificial se caracteriza porque hasta hace poco podía responderte preguntas pero no entendía el humor ni el sarcasmo. Pero este año un grupo de investigadores del MIT presentó un algoritmo capaz de detectar el uso sarcástico de emojis en Twitter. Y bueno, el nivel más elevado de inteligencia artificial son las máquinas con conciencia propia. Estas son máquinas que por ejemplo pueden mejorarse a sí mismas, pueden aprender y eso no es todo. Pueden establecer conversaciones con otras máquinas que también tienen conciencia propia. Este tipo de inteligencia artificial es del cual nos advierten con temor Elon Musk o Stephen Hawking. Parece que la inteligencia artificial da material para alimentar decenas de capítulos de la serie Black Mirror. ¿A poco no? Sin embargo, también tiene un gran potencial de cambiar el mundo de forma positiva y les voy a dar algunos ejemplos. Quizá el más inmediato es la medicina de precisión. Este es un enfoque emergente de la medicina que toma en cuenta tu variabilidad genética, tus antecedentes familiares y tu estilo de vida. Pongamos un ejemplo. Cada año 50 mil personas en América Latina son diagnosticadas con un tumor en el cerebro. Habitualmente a todos les recomendarían el mismo tratamiento. Sin embargo, gracias a la medicina de precisión, que es posible gracias a la inteligencia artificial, los pacientes pueden tener un tratamiento personalizado que incrementa drásticamente sus posibilidades de recuperarse de forma exitosa. Este tipo de inteligencia artificial es la que puede acelerar la cura de enfermedades como el cáncer. Un segundo ejemplo es la agricultura de precisión. Actualmente ya hay grandes extensiones de terreno que están pobladas de sensores que detectan la temperatura y la humedad, entre otras variables, y además están continuamente sobrevoladas por drones que toman datos en tiempo real. Ya se han creado programas de software que reúnen todos estos datos y hacen posible que los agricultores, incluso con un año de anticipación, puedan prever las necesidades de su terreno. Por otro lado, ya se han creado softwares de reconocimiento facial de vacas que permiten que en tan solo seis segundos se puedan identificar vacas individuales del rebaño. Y eso no es todo. También hace posible detectar a tiempo enfermedades antes de que se distribuyan entre el resto del rebaño. Y una tercera aplicación de la inteligencia artificial la viví este año desde el Failure Institute, organización que tengo el honor de dirigir. Este año lanzamos el Global Failure Index. Es un mapa interactivo que contiene la base de datos de negocios que fracasaron más grande y diversa del mundo y permite de una forma automatizada y ágil ayudar a que emprendedores, policy makers, integrantes de la sociedad civil o la academia puedan tomar datos basados en evidencia y con ello decisiones. Una aplicación más de esta tecnología que experimentamos este año fue para estudiar el fracaso entre mujeres de bajos ingresos. Realizamos una investigación y una plataforma interactiva para entender por qué fracasan los negocios fundados por mujeres en situación de vulnerabilidad. Y los resultados fueron sorprendentes. Con este proyecto ayudamos a la microfinanciera ProMujer a otorgar sus créditos de una forma mucho más estratégica y capacitar a las mujeres que apoya para que incrementen sus posibilidades del éxito al entender por qué están fracasando, incluso por microregiones. Para nosotros este es sólo el primer paso de un largo camino por recorrer. Este experimento, que resultó ser muy exitoso, sucedió en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El próximo año queremos llevarlo por todo el mundo y ayudar a millones de mujeres en situación de vulnerabilidad que deciden poner un negocio. La verdad es que la inteligencia artificial es uno de esos temas que genera una gran cantidad de preguntas relevantes para el futuro de la humanidad. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos para que la inteligencia artificial ayude a médicos, a profesores, a artistas a hacer un mejor trabajo? Otra pregunta importante es ¿cómo nos aseguramos de que sus algoritmos sean inclusivos y no promuevan la discriminación? Y finalmente otra pregunta que a mí me acecha constantemente es ¿si un robot puede ser auténticamente creativo? Y creo que este escenario es perfecto para plantear esa pregunta. Pero antes quiero definir para mí qué es creatividad. Para mí creatividad es la suma de calidad más novedad. Habiendo dicho esto, voy a poner un ejemplo de la vida real acerca de un robot intentando ser creativo y sucedió en Japón. El año pasado un grupo de investigadores desarrolló un algoritmo capaz de escribir una novela que irónicamente fue titulada el día que una computadora escriba una novela. Bueno, desde luego el autor material de forma previa fue alimentado con personajes, escenas, lugares clave. El resultado fue una novela escrita en el menor tiempo posible, pero que difícilmente igualará la pluma de Gabriel García Márquez, por citar un ejemplo. Otra historia que me encanta para explicar por qué, según yo, un robot nunca igualará la creatividad humana sucede en el mágico mundo de la lucha libre. A lo mejor algunos de ustedes no la conocen también o lo han visto solamente en la tele y tampoco es que venga aquí a romperles el corazón, pero tengo que contarles que la lucha libre es un montaje creativo, no es una pelea real. Lo siento, tenía que decírselos. Bueno, ahora que ya les rompí el corazón los invito a que se imaginen que están jugando un videojuego de lucha libre y que ustedes están compitiendo contra la máquina. Esa máquina, sin importar la cantidad de datos que tenga o lo inteligente que sea, jamás va a poder emular ese máximo dramatismo que sólo logran el santo luchando contra Blue Demon. Una computadora, un videojuego, jamás va a poder competir contra la creatividad de dos luchadores con años de entrenamiento y capacitación. Por eso, quiero aprovechar este escenario para plantear una idea. No veamos a la inteligencia artificial como una simple tecnología que está de moda y que llegó para ser parte de nuestras vidas. Veamos a la inteligencia artificial como una herramienta de diseño, una herramienta de exploración, de investigación. Que la inteligencia artificial sea para nosotros lo que el telescopio fue para Galileo. Una herramienta que le permitió explorar más allá de sus límites, generar conocimiento nuevo y con él, transformar el mundo. Muchas gracias.